En un momento dado, el Papa Pablo VI encarga dos causas de beatificación de sus predecesores, que es la causa de Juan XXIII a los franciscanos y la causa de Pío XII a los jesuitas. En el fondo, porque cada uno ha tenido relación previa, duradera, con unos y con otros. Los jesuitas fueron muy amigos del Pío XII y ayudaron mucho. El Pío XII confió mucho en la compañía de Jesús y entonces se encarga de la compañía de Jesús. Ha habido un predecesor mío, el Padre Gumpel, que se ha convertido prácticamente en el mejor especialista de Pío XII en toda la Iglesia, todavía está vivo, y yo como sucesor suyo participo en actos, en mesas redondas, en misas que se celebran periódicamente en recuerdo de Pío XII. Ahora mismo es venerable Pío XII, es decir, se han reconocido ya, el Papa ha reconocido todas sus virtudes y estaríamos a la espera de un milagro que ocurriera por su intercesión. Los milagros los hace Dios, pero por intercesión de las personas, los santos o los beatos. Simplemente, desgraciadamente, todavía hay una oposición cultural, política, que sigue diciendo que no hizo todo lo posible para ayudar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo cual es falso porque desde hace mucho tiempo está comprobado, demostrado, con pruebas que estuvo, diríamos, hasta el fondo preocupado por todas estas cuestiones, colaborando con aquellas personas que podían ayudar a una mejor solución de los conflictos de la Guerra Mundial, interviniendo en sus niveles y colaborando, abriendo las puertas para que los propios judíos pudieran salvar la vida.